Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. Esta noche vamos a hablar de telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Y para ello nos acompaña en plato el director general de telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Daniel Martínez Batanero. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Esta semana se habla mucho de telecomunicaciones en Guadalajara. Uno de los motivos es que este viernes va a ser muy importante, entre otras cosas, porque se celebra la tercera noche de las telecomunicaciones de Castilla-La Mancha. ¿Qué va a ser ese evento que se va a celebrar en Guadalajara? Bueno, la noche de las telecomunicaciones de Castilla-La Mancha es el evento regional, por excelencia, de los ingenieros superiores de telecomunicaciones, del COIT, del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, de aquellos que decidieron tener la formación y la profesión de telecos. Entonces es un punto de encuentro regional de sus asociados con todo el sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Este evento se celebraba en la inmensa mayoría de comunidades autónomas, pero no en la nuestra. Hace tres años el COIT y la Junta de Comunidades decidimos lanzar este evento en nuestra comunidad y hemos llegado, creo que con excelente salud, a la tercera edición, que es la que acogemos en Guadalajara. Todos los que tienen algo que decir en el sector van a tener representación y van a estar reunidos en Guadalajara el viernes. Efectivamente, todos los actores, operadoras, empresas de tecnología, los empresarios TIC, las federaciones de empresarios de tecnología, APETI, FEDETICAM, las administraciones públicas, la universidad, los parques científicos y tecnológicos, todo el que tiene algo que ver con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones participa en esa noche de las comunicaciones y también en la jornada previa que acompaña a esa cena. Y daba usted mucha importancia en la presentación, entre otras de las personas que hemos tenido oportunidad de ir a la presentación de este acto a lo largo de la semana, lo han visto en nuestros servicios informativos, al hecho de que se acogiera precisamente en Guadalajara porque Guadalajara sí es verdad que ha evolucionado mucho en el sector de las nuevas tecnologías desde 2007, momento en el que usted no era director general de telecomunicaciones pero sí era concejal de nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Guadalajara. Concejal capitalino, ciberconcejal, me llamaban algunos y efectivamente Guadalajara no solo ha sido la primera ciudad en incorporarse a la red de ciudades inteligentes de nuestra región, ha sido en eso pionera, sino que ha tenido notables avances en infraestructuras y también en servicios digitales. Y luego además enfatizaba yo en la propia presentación en que es una excelente anfitriona de actos de todo tipo, no solo deportivos y más masivos que gustan más a la gente, sino en este caso los actos TIC que se han celebrado esta legislatura en Guadalajara. Y son varios. Sí, sí, hace un par de años celebramos el Día de Internet de Castilla-La Mancha aquí en Guadalajara. El año pasado un evento nacional, el Autelsi de Comunidades Autónomas, que reúne a todos los directores generales de todas las comunidades autónomas de las telecomunicaciones y de sociedad de la información en la ciudad, pues Guadalajara demostró estar a la altura, ser una excelente anfitriona, la gente quedó encantada y eso es bueno no solo para la hostelería, para el sector de la restauración, sino también para la propia reputación de la ciudad. Ser un sitio que es por defecto garantía de éxito para un evento de nivel que quieras organizar. En esta noche de las telecomunicaciones este año, en esta tercera edición, se va a hablar de seguridad, porque la seguridad en el ámbito también es importante, en este ámbito de las telecomunicaciones. La seguridad es importantísima y el mundo digital nos ha abierto las puertas a unas ventajas antes inimaginables, pero también a nuevos riesgos y peligros que sufren no solo las empresas, las familias, los menores. Ahora existe un ciber de casi todo lo malo, cibercrimen, ciberataques, ciberfraude, ciberbullying, ciberacoso, entonces es un tema muy candente el cómo tenemos que protegernos en el mundo digital. Ha habido consenso en el sector en que hablásemos, igual que el año pasado en Ciudad Real la parte temática tuvo que ver con las Smart Cities, que este año fuese la seguridad TIC, porque todo el mundo está de acuerdo en que debe ser un punto crucial en la agenda de las tecnologías, de la agenda digital europea que marca como uno de sus seis objetivos y luego reforzar la confianza digital. Y bueno, la agenda que tenemos para eso es tremenda, es de un altísimo nivel. Tendremos aquí al jefe del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, dándonos una conferencia sobre los delitos más habituales y el impacto social que tiene ahora mismo el tema de la seguridad en las redes, que tiene un impacto social altísimo. Y luego tendremos una mesa redonda que yo tendré el honor de moderar pues con los responsables máximos de seguridad de las principales corporaciones de este país. Por citar algunas, Telefónica, Avertis, Indra, IBM, Cisco, Vodafone. Entonces, los principales responsables de seguridad de las mayores empresas, de los grandes TIC de este país, se sentarán a debatir qué problemas ven en este momento y por dónde ven el futuro de esa seguridad que además de como riesgo hay que verlo como una oportunidad. Cuáles son los beneficios para la sociedad, para el comercio electrónico, para trabajar con la administración, para todo esto, de cada vez ir reforzando la confianza en la red. Decía usted que es cuestión de todos, también de los propios ciudadanos de a pie y ponía un ejemplo que nos llamaba la atención a los medios de comunicación y es que todos estamos de acuerdo en que se necesita un carné para conducir, pero a veces uno le da por pensar que también se le debería necesitar a alguien, todos los ciudadanos, normas básicas para también poder manejar las telecomunicaciones. Totalmente de acuerdo. No sé si debería ser enseñanza arreglada o no arreglada. Lo que sí puedo decir es que desde la Consejería de Fomento, desde mi Dirección General, hemos lanzado una formación en Castilla-La Mancha, Enredando Seguros, que consiste en que las familias, padres e hijos se inscriban juntos a recibir la formación sobre la seguridad en la red y sobre los peligros de la red, aportando a los padres lo que ellos conocen, la experiencia sobre la vida real y los peligros de la vida real, y los chavales que son los nativos digitales, pues contando cómo se mueven ellos en las redes y lo que hacen. Esa formación conjunta pensamos que era un riesgo. Si una familia piensa y dice, mi hijo, ir al hijo con el padre a un curso a aprender de algo, va a decir, papá, no mola. Pues no. Han sido un auténtico éxito de participación y para escribirse tenía que ser mínimo un hijo y mínimo un progenitor. Y ya digo que ha sido un éxito de participación. Sí, una enseñanza bidireccional. Correcto, correcto, porque cada uno es fuerte en algo distinto. Los críos son nativos digitales, ese es su mundo, y en cambio lo que son es desconocedores de los peligros de la vida real, que eso los padres lo conocen, que es lo que ahora se ha movido a la red. Los delincuentes, pues lo que antes hacían en el mundo físico, ahora lo hacen en el mundo telemático, pues porque es más sencillo, es más barato, más anónimo. El viernes se va a hablar, como les decimos, de telecomunicaciones, no solo por esta tercera noche de telecomunicaciones de Castilla-La Mancha, que va a reunir a lo más granado de la Sociedad de las Telecomunicaciones en Guadalajara, sino porque también hay otra conferencia que da usted en el marco del Congreso de COS-PYME por la mañana. Sí, efectivamente, estamos en la decimoprimera edición de este Congreso Empresarial, ¿verdad? que son tres sesiones de conferencias, la última, la del viernes, pues es una conferencia que me pidieron y yo estuve encantado y agradecido de que tuviese la COE, esa deferencia conmigo y también por lo que represento institucionalmente, la tecnología en la administración. Entonces, el tema de la conferencia va a ser la conciliación familiar, personal, profesional y las tecnologías. ¿Cómo ayudan las tecnologías? Con las nuevas herramientas, la telepresencia, el teletrabajo, las videoconferencias, las herramientas de e-learning también para el aprendizaje continuo en las empresas, a ser cada vez más productivos y más eficientes. Pero luego también el peligro que tiene ese trabajador conectado 24 por 7, 365 días. Es un trabajador con exceso de información, puede llegar a estar infoxicado, puede llegar a tener síntomas de estrés o de ansiedad, la necesidad permanente de estar enchufado al trabajo, convertirse en un adicto al trabajo, un workólico, perdonadme el palabra. Entonces, pues bueno, ahí al final la conclusión un poco, el mensaje que quiero dejar en esa conferencia es que a veces tenemos que desconectarnos del trabajo para conectarnos a la vida. Y poder disfrutar del tú a tú, ciudadano que a veces nos olvida. Del tú a tú, de la parte familiar, de la parte social y de las amistades y de la parte íntima, esa parte en la que la persona se encuentra consigo mismo, con sus valores y con sus creencias. Porque todo esto nos lo está invadiendo a veces la conexión 24 por 7, el estar continuamente pendiente. A mí me llegan cosas todos los días, peticiones de alcaldes, de concejales de tecnologías, yo te consejo y tal, por todo tipo de canales, por el WhatsApp, por el email, por mensajería instantánea, hasta por las redes sociales. Que la televisión, la TTT, empieza a pixelar en mi pueblo y el alcalde te busca en el Facebook y te lo cuenta por ahí, te genera así esa demanda. Estamos completamente conectados las 24 horas del día todos y lleva razón el director general, a veces es necesario y es aconsejable parar y poder disfrutar de nuestro entorno. Vamos a seguir repasando temas, aprovechando su presencia con nosotros en este espacio de actualidad y uno de ellos es hablar de uno de los objetivos que se ha marcado el gobierno regional, el gobierno de Castilla-La Mancha, que es reducir la brecha digital. ¿Cómo va el asunto? Pues va muy bien, dentro de que yo, lógicamente, como responsable del tema, tengo que ser ambicioso y aspirar a mucho más. Nosotros llamábamos banda ancha a la definición de la ITU, de la Organización Internacional de Telecomunicaciones, que eran dos megabits por segundo. Era un momento en el que el servicio universal era a una velocidad muchísimo más pequeña. Entonces, cuando empezó la legislatura, el número de poblaciones que no tenían esa banda ancha, esos dos megabits por segundo, eran 437, 437 en nuestra región. Un 23% de todas las poblaciones no tenían banda ancha, entendiendo banda ancha por eso. Algo bastante mejor que el servicio universal. De esas 437, 181 eran de Guadalajara, eran de la provincia de Guadalajara. Bueno, pues ahora, de esas 437 nos quedan unas 70, que además cubriremos desde aquí a final de legislatura. Es verdad que también los estándares han cambiado y que ahora hay quien demanda velocidades mucho más elevadas que esos dos megabits por segundo, pero nuestro objetivo tiene que seguir siendo llegar a esa parte que no los tiene y que esas 70 poblaciones, de las cuales unas 30 son de Guadalajara, lo tengan antes de que acabe la legislatura, cosa que vamos a conseguir. Para que os hagáis un poco a la idea, estas 70 poblaciones que quedan totalizan 3.000 habitantes y las 30 de Guadalajara que quedan totalizan 1.100 habitantes. Es decir, estamos hablando ya de unas inversiones que se hacen por la vocación de que llegue ese derecho porque poblacionalmente, en el caso de las de Guadalajara, estaríamos hablando ya de poblaciones que en promedio son de 30 y tantos habitantes y muchas de ellas de bastantes menos. Pero que también tienen derecho a tener. Correcto. Tienen derecho y era el objetivo de legislatura. De esos 437, acabar en cero, que no tuviesen esos dos megabits por segundo de bajada, que es lo que se necesita para navegar por internet, para tener correo electrónico y para acceder a las redes sociales, tampoco con prestaciones multimedia muy avanzadas, pero tener un acceso básico a lo que es el mundo digital 2.0 y esos dos megabits en esos sitios sí que te lo garantizan. Entre medias, claro, vamos reajustando objetivos y ya para años futuros ya estamos hablando de banda ancha ultra rápida, entendiendo por ultra rápida la que define la agenda digital europea, que son 30 megabits por segundo de bajada y que será un derecho universal de todo ciudadano de la Unión Europea en el 2020. Entonces nosotros queremos adelantarnos a 2020 y de hecho, de la misma manera que el 3G empezó hace ya más de 10 años y todavía nos quedaba muchísimo y nos sigue quedando bastante camino por recorrer, aquí hemos sido agresivos en fomentar y facilitar a las operadoras el despliegue rápido de la banda ancha ultra rápida, del 4G, de tal manera que este año, siendo el primer año de 4G, acabaremos muy cerca del 30% de la población cubierta con 4G en nuestra región. ¿Ha sido difícil el proceso? Vamos a ver, ha sido difícil por dos motivos. El primero, porque es complejo intentar que las operadoras vayan a sitios donde no les salen claramente los números de rentabilidad. Y luego, segundo, la crisis ha hecho que estas mismas operadoras tengan menor apetito inversor que en épocas pasadas. Pero aún así, se van dando bien los pasos y se puede conseguir. No solo eso, hemos conseguido una cosa, hemos conseguido salir de esa resignación de nosotros, la orografía, lo complicado que es esto, la despoblación y tal. Porque siempre ha sido un hándicap. Claro, y lo sigue siendo, y lo sigue siendo, a decir, no, no, aquí queremos dar pasos pioneros, aquí vamos a ser valientes y aquí vamos a colaborar al máximo en los despliegues de todo el que quiera invertir en nuestra tierra. Y eso ha facilitado mucho. El número de nuevas antenas y centros de telecomunicaciones aprobados en la Comisión de Redes ha ido a muchísima mayor velocidad que en otras legislaturas. Y el cómo hemos arbitrado, incluso para resolver problemas entre los ayuntamientos, las operadoras, para facilitar esos despliegues, ofreciendo alternativas nosotros mismos, trabajando intensamente con los servicios periféricos. Esa parte de facilitar hace que las operadoras nos vean como un sitio donde, por defecto, va a haber más facilidades para los despliegues que en otros. Y eso, aparte de hacérselo más cómodo, es que supone reducción también de costes y menos riesgos para ellas. Entonces, lo que se nota es que ya no es solo Telefónica el operador dominante, sino que los demás operadores están entrando con el 4G con un apetito bastante mayor del que a lo mejor nos tocaría por nuestra situación tradicional o por aquello a lo que veníamos estando acostumbrados. Sin duda, buena noticia. Vamos a seguir repasando otros asuntos como, por ejemplo, la consolidación informática de la Junta, que es otro de los proyectos en los que usted también trabaja. Sí, bueno, la consolidación informática consistió, es algo que nos planteamos nada más llegar al gobierno. Todas las consejerías tenían centros de datos, presupuesto de informática, informáticos dispersos. Entonces, hemos cerrado todos los centros de datos de las consejerías y los hemos consolidado en uno que ya existía. O sea, no ha sido necesario ni siquiera hacer una inversión para un centro de proceso de datos integral, sino aprovechando que la tendencia de los servidores, de los discos, es cada vez más a la miniaturización, pues hemos conseguido ir cerrando los 16 centros de datos que había de otras consejerías, porque eran históricos. Aunque solo hay 7 consejerías, si cultura y otra cosa fue consejería, en ese momento se hizo un CPD, un centro de datos. Luego se volvía aquello a educación, pues tenías el de educación y quedaba el de cultura. Y así habían ido proliferando de tal manera que casi los centros de datos eran la arqueología o la historia de aquello que fue consejería en su día. Todo consejero hacía su centro de datos. Nosotros ahora vivimos en un mundo donde no tiene sentido ni económico ni de servicio. La manera de verdad de poder implantar medidas de calidad, de seguridad, de buen servicio, de continuidad, incluso la parte eléctrica, la parte de infraestructuras básicas subyacentes, es tener todo en un centro de datos. Bueno, de hecho, la mayoría de las acciones que hemos realizado en esta consolidación son las que ahora se están haciendo en la Administración General del Estado con el informe Cora, es decir, el CIO de la AGE está responsable de la AGE. Eso ya se hizo en Castilla-La Mancha, varios años antes, con la consolidación que además ha tenido muchísimos premios nacionales, los de más relevancia, el premio Inteco, el premio Autelsi, el premio Dintel, el premio Comunicaciones Hoy, el premio Data Center Market, ha tenido cinco o seis premios de los de más reputación nacional, ese proyecto porque se ha considerado ejemplar desde el punto de vista de cómo se pueden hacer reducciones muy importantes de costes sin mermar el nivel de servicio, sino al contrario, asentando sobre todo las partes de buen gobierno digital, los temas de seguridad, gestión de la demanda, organización de proyectos. Ahora estamos en la parte posterior a la consolidación física, que es ya la consolidación organizacional, que es ir poco a poco adaptando esos puestos de trabajo de los informáticos de la Junta a lo que son las nuevas funciones fruto del mundo digital. Hay quien pasa a lo mejor de infraestructuras, de servidores grandes antiguos, a tener que desarrollar aplicaciones, apps para tablets. Entonces, esa reconversión es un reto muy importante para modernizar lo que es la plantilla de informáticos de la Junta, que son casi 400. Hemos dejado para el final un asunto que les interesa mucho a los ciudadanos de Guadalajara y de todo el país y que a más de uno le tiene de los nervios. Y esto del dividendo digital que nosotros les venimos contando desde hace mucho tiempo, o dicho en cristiano, los motivos por los cuales ustedes tienen que estar sintonizando de nuevo sus canales cada dos por tres en las últimas semanas. Explíquenos, aprovechando su presencia en este plato, qué es esto del dividendo digital y por qué tenemos que estar con el mando todo el día. Yo creo que ya lo habéis explicado bastante bien. Pero vamos a repetirlo. No hay problema por insistir y además a lo mejor daría alguna razón nueva o adicional o que aporte interés para quienes nos escuchen. El dividendo digital es una cosa que viene al final de Europa. Europa decidió que hay una parte del espectro, la banda 800, la banda 800 son las frecuencias entre 790 y 862 megahercios, lo que corresponde en televisión a los canales del 61 al 69. Pues que esa banda la dedicaríamos a otras cosas, al repartir el espectro de forma eficiente, dice, pues eso lo vamos a dedicarlo, a las comunicaciones del futuro, no a los medios de comunicación, no a las televisiones, las FM, sino a la banda ancha, ultra rápida en movilidad, hablando en cristiano, al 4G. ¿De acuerdo? Entonces, fruto de este reparto del espectro, el anterior gobierno de la nación, no el actual, pues licitó en un concurso esa banda y los operadores que resultaron adjudicatarios de esas concesiones para darnos a todos los servicios 4G pagaron al gobierno anterior más de 1.600 millones de euros y resulta que esa banda lo que estaba es ocupada por las TDTs. Entonces, ¿el dividendo en qué consiste? En esos canales de televisión que estaban en la banda 800, bajarlos a la zona donde estaban los restantes canales de TDT para, fundamentalmente, una gestión mejor del espectro, para podernos ofrecer en la banda 800, porque las características que tiene esa parte del espacio radioeléctrico, la hacen idónea para alta velocidad inalámbrica, para poder tener hasta 100 Mbps de bajada en un entorno de movilidad. Estamos hablando de la misma velocidad en un móvil que en la fibra óptica. Por tanto, eso es espectacular. Y luego, aprovechando esa reordenación de canales, también en lo que no es cobertura oficial, en lo que llamamos la extensión, poder ver algunos canales más, como los canales de alta definición o el teledeporte. Nosotros fuimos los primeros en tener que movernos de sitio, en decirles que tenían que sintonizar sus canales para poder vernos por esto del dividendo digital. Los canales nacionales, algunos, lo han vuelto otra vez a decir. Hay campañas informativas. ¿Cuántas veces más vamos a tener que mover nuestros canales de sitio? No, hombre, yo creo que ya en unos años no será necesario. Lo que sí que es cierto es que ahora, en pleno dividendo, hay que actuar sobre la totalidad de centros emisores, son las torres, ¿verdad?, de TDT, hay que resintonizarlas. En esta comunidad autónoma tenemos más de 500 torres. De esas más de 500 torres, 195 están en Guadalajara. Yo voy haciendo seguimiento diario de todas estas resintonizaciones de torres. Hoy vamos al 39,5% a nivel regional y al 41 en Guadalajara. O sea, de nuestras 195 llevamos 80 torres actualizadas a fecha de hoy. ¿Todavía queda? Claro, vamos con el cronómetro, porque todo el mundo tiene que ver las uvas, ¿verdad? Todo el mundo tiene que ver las uvas, queda ese 60% por hacer. Más le vale. Claro, y tenemos la complejidad orográfica y también la complejidad climatológica en esta época del año. Por eso hemos empezado también, ¿por qué han empezado por Peralejos, por Poveda, por Bustares? Para irnos adelantando a los sitios que tenían más riesgo climatológico, con orografía más complicada, esencialmente. El proceso va razonablemente bien. Esto en los emisores. Luego vienen los receptores. Pues hay dos tipos. Las viviendas individuales, que tienen una antena. Pues ahí lo que hay que hacer es resintonizar para recibir los canales en las nuevas frecuencias. Durante cierto tiempo los veremos repetidos y cuando el 1 de enero o el 2 de enero nos apaguen lo que es la ubicación actual de esos canales que se desplazan, pues ya veremos solamente los que están en la ubicación definitiva, que es los que tenemos que ver. Y luego otra problemática diferente es las antenas colectivas. Antenas colectivas tenemos de comunidades unas 32.000 a nivel regional y unas 4.000 en la provincia de Guadalajara. Eso tiene que ser unos trabajos que realice un antenista que esté registrado en el registro de instaladores de Telecomunicaciones, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Hay que tener cuidado con eso. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, dice, ¿cómo lo sé yo los míos? Pues entro a la web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo o a la web televisiondigital.es, que es más fácil de recordar. El listado de instaladores registrados. Pica uno ahí, sale un mapa de España, pica uno en la provincia de Guadalajara y te aparecen unos 50. Es decir, existen del orden de 50 instaladores registrados, efectivamente, en el registro de Telecomunicación. ¿Por qué es importante? Primero, por la garantía de que el trabajo será bien hecho. Y segundo, porque es requisito imprescindible para obtener la subvención que se tiene de esas resintonizaciones de antenas colectivas. Porque ya hace unas semanas ya se publicaron las normas para esta subvención. Esencialmente, hay dos tipos de antenas colectivas. Unas que son centralitas programables, las más modernas, y cuando no son muchas viviendas. Decenas de viviendas, que esas, para esas, las subvenciones de 100 euros, porque lo único que hay que hacer es reprogramar la centralita. Y luego, las grandes comunidades, lo que tienen es amplificadores monocanal, que es que esa antena colectiva tiene un aparato por cada canal, en el cual se ve un múltiples de cuatro o más canales de TDT. Ahí la subvención es de 150 euros por el primer aparato y 100 euros por los subsiguientes. Es decir, si son dos los que hay que cambiar, 250 euros, 350... Un función del número de aparatos que haya. Hasta un máximo de cinco, porque en ningún sitio hay que cambiar más de cinco. El máximo de lo que hay que cambiar, y si alguien dice otra cosa, no dice lo correcto, son cinco. Y en ese caso serían 550 euros. Entonces, uno se va a la web ayudas, televisión digital, punto gov de gobierno y punto es de España, y ahí lo que tiene que hacer antes del 30 de junio del año que viene, es una copia electrónica o escaneada del boletín de la instalación, otra de la factura, que es donde pone, si estamos hablando de una centralita programable o de amplificadores monocanal y cuántos son, que es lo que determina la cantidad de la subvención, y por último solamente un recibo de la comunidad o un certificado de la cuenta. Es decir, la manera de justificar que la cuenta bancaria que se ha dado es la de la comunidad y no la de un particular, un antenista o cualquier cosa rara. Con esas tres cosas es suficiente para recibir la subvención de todo lo que se vaya a hacer o de lo que se haya hecho previamente si alguien se ha adelantado... También se puede hacer a posteriori. ...desde el 1 de junio de 2014. Es decir, alguien que esté, por ejemplo, actuando ahora puede hacerlo el mes que viene, o alguien que lo hiciese ya anticipándose, porque en su caso concreto era solo una actuación y ya la hizo, pues bueno, si la hizo con un instalador autorizado de los que está registrado, pues tiene derecho a esa subvención. Son cantidades importantes a nivel autonómico, son más de 9 millones de euros y en esta provincia, de esas 32.000, que serán unos 4.000, es aproximadamente 1.100.000 euros en lo que se subvencionará esta adaptación. Pues he explicado que de ahí ya saben cualquier tipo de duda, a las páginas oficiales y tengan muy en cuenta que las personas que vayan a hacer esta nueva instalación en sus canales sean personas que realmente estén registradas, como está avisando ya el director general. Nos quedamos sin tiempo, Daniel Martínez Batanero, director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, una vez más, por acompañarnos y por ayudarnos a conocer todas estas historias. Iba a contrarreloj, pero las uvas las queremos ver todos. Por supuesto, no me cabe duda de que así será y muchísimas gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias. A todos ustedes también. Ya saben, en siete días, como siempre, más protagonistas. Buenas noches.